Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy digo chicas y chicos porque resulta que muchas veces yo digo solo chicas y se me han quejado algunos chicos, algunos hombres que miran este canal me han dicho ¿por qué siempre dices chicas? Nosotros también te miramos y primero que me encanta y tienen razón así que yo desde ahora voy a intentar no olvidar decir chicas y chicos, así que bienvenidos a todos los hombres que ven este canal, me encanta que estén con nosotras, así que hoy voy a hablar del índice glucémico o glicémico como se dice a veces, porque mucho se habla de este índice también con respecto a la dieta cetogénica pero no todos entendemos lo que es y realmente es una herramienta muy importante porque la dieta cetogénica la podemos hacer de acuerdo a recetas que nos dan o a protocolos pero si tenemos herramientas de conocimiento, de sabiduría, de digamos cálculos, es mucho mejor porque entonces podemos hacer la dieta de una forma más exacta y tener mejores resultados entonces vamos a hablar un poquito del índice glucémico que viene de la palabra glucosa por supuesto y ese concepto fue ideado por un profesor de la Universidad de Toronto que se llama David Jenkins en el año 1981, o sea es algo muy moderno él inventó este término para referirse a algo muy importante porque nosotros siempre cuando hablamos de dieta cetogénica estamos pensando en carbohidratos, hidratos de carbono, ¿no es cierto? porque nosotros queremos que nuestro cuerpo esté quemando grasa en lugar de glucosa cuando la glucosa es la sustancia en la que se transforma el carbohidrato que nosotros ingerimos en la comida se transforma en glucosa y esa glucosa es uno de los dos alimentos de la célula y para poder quemar grasa nuestro cuerpo tiene que estar con glucosa baja porque mientras la glucosa esté alta en la sangre no va a sacar las reservas de la grasa jamás porque tal como acabo de decir es una reserva para la supervivencia nuestra entonces si hay mucha glucosa el cuerpo dice no, yo la grasa la guardo entonces nosotros tenemos que bajar la glucosa cuanto más posible si queremos que se queme la grasa porque si no hay glucosa es como que falta el alimento entonces el cuerpo dice bueno vamos a agarrar de las reservas ¿cierto? como cuando tenemos dinero en el banco yo por ejemplo vengo del ámbito financiero entonces me gusta mucho explicar el tema de glucosa y grasa como si fuera dinero digamos que tenemos una cuenta corriente en el banco y tenemos un sueldo que entra todos los meses y tenemos el dinero que usamos a diario esa entrada viene a ser la glucosa digamos es el dinero de a diario ahora cuando yo tengo un sueldo que es más alto de lo que yo gasto puedo ahorrar ahora los ahorros yo los pongo en algo cerrado digamos un fondo que invierte, no sé, en la bolsa o lo que sea que me lo maneja en el banco no sé quién me lo maneja, no importa pero esos son los ahorros para el futuro digamos para comprar un departamento para pagar los estudios a los niños cuando crezcan, la universidad o sea es algo que es como sagrado nosotros no queremos tocar nuestras reservas ¿no es cierto? ahora ¿qué pasa si mi sueldo baja o me echan del trabajo y no hay entrada? ahí voy a empezar a sacar de las reservas por más que uno siempre dice no, 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 no toques los ahorros uno le dice al marido la que es soltera a ella o sea es algo como que no lo queremos tocar lo mismo la grasa es como el ahorro que está ahí guardado en el cuerpo solamente para momentos de escasez entonces de nuevo volvamos al tema del índice glucémico el índice glucémico viene de glucosa ¿y a qué se refiere? se refiere al hecho interesante que digamos que yo tengo dos alimentos alimento A y alimento B y nosotros hablamos y pensamos en los carbohidratos digamos por 100 gramos ¿ok? entonces ambos alimentos tienen misma cantidad de carbohidratos por 100 gramos digamos 10 carbohidratos por 100 gramos el alimento A y el alimento B ahora el tema interesante es que el alimento A va a hacer que me suba la glucosa y el alimento B no ¿y cómo es eso? ¿y por qué? porque ahí entra el tema del índice glucémico los alimentos no son solo carbohidratos ¿no es cierto? un alimento es un compuesto de muchos muchos componentes muchas sustancias que pueden ser muchas cosas grasas, proteínas, carbohidratos, minerales hay una lista muy larga de lo que compone el alimento y eso es lo que va a hacer que la glucosa digamos que el carbohidrato ente en el cuerpo junto con todo lo demás y que eso genere una liberación de glucosa más alta o más baja en menos tiempo y ahí está la clave el tiempo ¿ok? puede ser que es un poco complicado pero escuchen porque lo van a entender les hago una analogía digamos que yo tengo una hoguera y tengo una botella con un litro de querosén o de aceite o algo que va a hacer más fuego y yo voy tirando cada media hora una gotita de ese querosén para que me anime un poco el fuego digamos que empieza a bajar yo le tiro una gotita y esa hoguera dura toda la noche ¿qué pasa si yo agarro ese mismo litro? tengo el mismo litro en la misma hoguera y lo tiro todo en la hoguera y se arma un fuego enorme muy rápido ¿no es cierto? y también se va a apagar rápido y después se me va a acabar y no tengo más y ya se me fue se me apagó la hoguera entonces tenemos la misma cantidad de un combustible pero el tema es ¿cómo vamos liberándolo? liberándolo y en cuánto tiempo y eso es el índice glucémico el índice glucémico alto quiere decir que un alimento que ingerimos hace que rápidamente entre una cantidad de glucosa al cuerpo cuando un alimento con índice glucémico bajo la misma cantidad de glucosa perdón de carbohidrato que se va a transformar en glucosa va a entrar más despacio y esa es toda la diferencia porque ¿qué pasa cuando entra una cantidad grande de glucosa rápido? ahí sale también la insulina rápido porque la insulina sale del páncreas ¿para qué? tiene dos funciones una es abrir la puerta de la célula para que entre la glucosa porque la célula va a comer esa glucosa pero necesita de la insulina para poder hacerlo o sea la insulina es una llave que tiene dos lados que un lado abre la célula y el otro lado cierra las células de grasa y no las deja salir y ahí es donde nosotros nos damos cuenta como es imposible quemar grasa cuando la glucosa está alta entonces ¿qué ocurre? cuando yo como algo con un índice glucémico alto quiere decir que me va a entrar más rápido la cantidad de glucosa que produce ese alimento ese carbohidrato entonces sale también mucha insulina y los dos suben y ahí se produce a veces si es un índice glucémico muy alto como el arroz el pan blanco va a ser un pico un pico de insulina y glucosa juntos que eso también va a generar grasa porque la fórmula para crear grasa es glucosa más insulina cuando se juntan y digamos que no hacemos la actividad suficiente para quemar esa glucosa porque no se olviden que si yo estoy corriendo una maratón y yo tomo algo que me hace subir la glucosa me imagino que mis músculos mi cuerpo van a van a comerse esa glucosa porque lo necesitan pero todo lo que es extra eso va a grasa inmediatamente ¿ok? entonces lo interesante es que ¿por qué empecé explicando de que el alimento A y el alimento B tienen la misma cantidad de carbohidratos pero su índice glucémico es distinto es decir el alimento A tiene un alto índice glucémico es decir que sube la glucosa entra rápido al cuerpo y el alimento B lentamente ¿cuáles son los factores que van a hacer que un alimento libere la glucosa lentamente? hay varios factores primero la fibra un alimento con mucha fibra tarda en descomponerse en el estómago porque ¿qué es la digestión? la digestión es exactamente eso es tomar este alimento que es un compuesto de muchas substancias y descomponerlos muy simple entonces a través del sistema digestivo esos componentes los que el cuerpo necesita van a ser absorbidos y van a ir a través de la sangre a los lugares que lo necesitan a los tejidos los órganos y a nivel micro van a ir a todas las células por supuesto entonces el tema es que cuando nosotros digerimos eso se descompone ahora un alimento rico en fibras tarda más en descomponerse entonces por ese mismo motivo es el primer motivo por el cual la glucosa se va a ir liberando más lentamente ok segundo si está más crudo un alimento crudo también tarda más en digerirse y va a tardar más en liberar su glucosa les voy a dar un ejemplo de esta tablita hermosa que por supuesto que la van a recibir esto es otro de mis regalos ustedes saben que a mí me gusta mucho hacer tablas con datos para que uno las tenga en la puerta a la nevera y ahí vemos todo rápido cuando cocinamos entonces aquí abajo tenés el link en la descripción del video para recibir esta tabla para que la imprimas en casa y la tengas en la puerta de tu nevera si quieres por supuesto entonces te doy un ejemplo otro de los factores que hacen que el índice glucémico suba es la cocción digamos que un alimento que yo lo pongo a hervir mucho tiempo en agua va a hacer que sea más blandito y más fácil de digerir y ahí está el tema cuando es más fácil de digerir su índice glucémico va a subir o sea que la glucosa va a salir más rápido les doy el ejemplo la zanahoria curvuda cuando está cruda tiene índice 30 el número 30 es un número bajo o sea dicen que debajo de 50 o 55 se considera bajo índice glucémico aunque yo recomiendo para la dieta cetogénica de 30 para abajo 30 35 si uno quiere no salir digamos de la cetosis mejor cuanto más bajo mejor entonces fíjense que la zanahoria tiene 30 de índice glucémico y la zanahoria cocida tiene 85 que es un montón porque imagínense que la zanahoria tiene azúcar ahora cuando está cruda entonces y tiene mucha fibra también entonces tiene un índice de 30 eso es muy interesante pero cuando yo la pongo a cocinar entonces yo ya le estoy ablandando esa fibra y estoy haciendo que sea tan fácil de digerir que ya la glucosa sale rápido entonces es 85 esto lo tiene en la tabla que es muy importante ok se las preparé especialmente lo mismo la remolacha cambia igual o sea es increíble entonces esto es información muy importante porque puede ser que algunas de ustedes chicas y chicos estén comiendo zanahoria cocida y eso nos está sacando de la cetosis también la remolacha cocida nos está sacando de la cetosis pero si están crudas no y por supuesto que siempre calculando cuánto carbohidrato porque por ejemplo la zanahoria tiene 4.5 gramos por 100 gramos entonces tenemos que hacer la cuenta de no pasar los 25 30 gramos por día de carbohidrato y podemos pesar 100 gramos y vamos haciendo la cuenta para eso tienen la tabla anterior que yo les preparé entonces de nuevo vamos a hablar de de que otros factores hacen que el índice el índice glucémico no sea demasiado alto o no no salte para arriba con el mismo alimento ok vamos a pensar en combinaciones por ejemplo cuando yo tengo un plato de comida yo puedo tener un poco de quinoa un poco de verduras un poco de pollo un poco de queso o sea tengo el carbohidrato hasta puedo tener arroz blanco que tiene un índice glucémico muy alto el arroz blanco tiene índice 72 que es muy alto nosotros tenemos que estar como yo recomiendo menos de 30 35 pero cuando yo tengo un plato el plato está compuesto de muchos alimentos porque muchos tienen mucha grasa proteínas ahí tengo el arroz blanco carbohidrato tengo fibras si yo por ejemplo le pongo brócoli le pongo digamos espinaca un poco cocida todo lo que tengo en el plato cuando yo lo como entra todo al estómago todo junto no es que yo en el estómago lo tengo separado el arroz blanco solo o sea si yo me como un plato de arroz blanco solo me va a subir la glucosa al cielo o sea el índice glucémico va a ser 72 ahora lo interesante es que ya se ha probado que cuando yo combino los alimentos eso influye el índice glucémico o sea no es algo absoluto porque si yo tengo ese plato con todo lo que yo dije antes y está en mi estómago eso es toda una masa de cosas que tiene la fibra de la espinaca tiene las grasas del pollo tiene la proteína tiene todo lo demás que tienen todos esos otros alimentos además del arroz y ya toda la proporción cambia entonces ese arroz no va a hacerme subir la glucosa de la misma manera sino mucho menos porque entonces los porcentajes de todo ese alimento se transformó en una especie de masa que contiene todo ya es diferente porque ahí ya como dije hay fibras y hay otras sustancias que hacen que la glucosa del arroz salga más lentamente ok entonces eso es un truquito que hacen a veces gente por ejemplo les cuento yo algo que yo hice porque yo como los que ya vieron mis videos saben que yo sobreviví mi cáncer sin medicina convencional con cambios de nutrición y entre ellos hice la dieta cetogénica porque es la mejor dieta para una persona con cáncer porque el cáncer come glucosa entonces si yo bajo la glucosa al suelo no lo estoy dando con que vivir y eso funciona o sea a mi me funcionó entonces yo me compré un glucómetro que es algo que también les recomiendo que tengan que es lo que uno el aparatito que uno se pincha el dedo y le sale una gotita de sangre y ahí aparece la glucosa que uno tiene en el mismo momento entonces cuando uno come algo y uno se fija en el glucómetro uno ve si eso te sube o no te sube la glucosa demasiado porque cada uno de nosotros es otro organismo es diferente y no todos reaccionamos igual eso también hay que recordarlo o sea hay gente que el arroz blanco le va a subir la glucosa y hay otra gente que no por eso es muy recomendable usar un glucómetro ahora yo les cuento que aquí en Israel donde yo vivo aquí es el medio oriente así que hay muchos dátiles y los dátiles hay muchas variedades que son deliciosas y son súper dulces también y a mi me encantan es uno de mis de mis golosinas preferidas ahora que hice yo me comí un dátil así de chiquitito y enseguida me puse con el glucómetro y veo que me sube la glucosa a 200 que es un horror y bueno dije ay no puedo comer más dátiles ahora otro día después de que empecé a entender el tema de las combinaciones ¿qué hice? agarré me quise hacer un postrecito agarré yogur de cabra de leche cabra agarré pasta de almendras que es súper grasoso o sea tiene mucha grasa y lo mezclé y agarré el mismo dátil y lo corté en pedacitos pequeñitos y mezclé todo y salió como no sé un postrecito y me lo comí me fijo con el glucómetro y que me da 100 o sea la mitad exactamente la mitad de lo que es si yo hubiera comido el dátil solo y eso fue algo que yo lo hice o sea que lo vi lo vi con mi propia sangre digamos entonces primero que no les quiero dar ideas para que se pongan ahora a comer tortas de chocolate junto con cosas grasientas para no o sea no empiecen a hacer eso porque no les quiero arruinar la dieta cetogénica o sea yo se los cuento ahora como una curiosidad es una cosa que más adelante cuando uno ya controla bien la dieta cetogénica y ve que baja de peso y que todo le funciona bien y por mucho tiempo y que ya se siente bien a nivel físico emocional todo entonces uno puede empezar a jugar con esas cositas pero no recomiendo a que alguien que empieza y que solo está aprendiendo se ponga a hacer lo que yo dije lo que acabo de decir ahora es solo un ejemplo de lo que es la relatividad del índice glucémico porque no se puede hablar de índice glucémico como algo absoluto cuando uno come varias cosas juntas ok entonces bueno espero que fue claro lo que expliqué de nuevo para recibir la tabla con el índice glucémico bajo y alto para saber que comer y los carbohidratos por 100 gramos de alimento tienen abajo un enlace donde ponen hacen clic y yo se los mando en pdf para que lo puedan imprimir con calidad alta en casa y bueno de nuevo el que todavía no se ha registrado en mi canal pueden hacer clic en suscribirse y los invito a ser parte de mi comunidad soy chiquita todavía tal como ven no tengo empecé en agosto de 2019 así que el canal es nuevo pero estoy muy feliz con toda la gente que se unió y que me escribe comentarios me manda e-mails la verdad que me hacen muy me hacen sentir muy bien todas sus reacciones y si tienen algún tema especial que no entienden o que quieren que yo hable de él también pónganmelo abajo en los comentarios por favor háganme like si les gustó el video y bueno les mando un saludo enorme un abrazo desde Israel y que estén todos bien con mucha salud y bien lindas y bajando de peso y lindos